Música Está reestructurando el sistema de río del centro de ciudad con la terminación del plazo de Bubali. El sistema no está en mejor condición en nuestra derecha en línea de río subterráneo aquí. El ministro de Infraestructura pasa a revisar el trabajo y a ponerse aquí de perspectiva de ingentir el proyecto mayor para la derecha centro de ciudad. El ministro de Infraestructura pasa a la derecha y si ve que el comisario de la bomba 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 y si ve que el nivel de agua y el agua y el agua llega a un punto donde no puede haber más de agua porque hay una bomba de fuerza, nosotros tenemos un bomba de la bomba de la bomba y la bomba está subiendo para seguir con su camino. Entonces, nosotros estamos trabajando donde la bomba de la bomba de la bomba de la bomba y tenemos que tener una bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba. si está a alcanzar, para hacer cada rato un partido nuevo. Entonces, parte de renovación y mira qué nuevo nos puede hacer. El DOE, junto con el Infra Team, está haciendo un trabajo inmenso para, uno, seguir en BC Aruba, la visión de gobierno aquí, de ministro presidente, desde el momento en que nosotros estamos en el gobierno, está derecha el producto Aruba. Esto aquí está de suma importancia para nuestro país para llegar a ese siguiente nivel. Poco a poco, en el teléfono de Aruba, tanto la infraestructura bautera como arriba de la tierra, está llegando en un momento en que nosotros estamos viendo que es aquí está sufrido. En Aruba, en Aruba, tenemos un trabajo que está simplemente arriba del sistema de río, que también si es aquí no lo haces, el trabajo que está lleno de agua, de desperdicio, con otras consecuencias que es aquí por ti. Y tenemos un problema también, como el bomba que nos está en el barrio, con el sistema de río, que está llegando a nivel, como si llega, y la máquina puede drive. Tenemos un problema ahora de la tierra, de comercio, también que está conectado con el sistema de agregamento. Es así que es importante para mantener y expandir el sistema de abuelo, de la tierra, con el botín que está invertido en eso. Y en otra fase, de enviar, voy a decir, no, mejor no sé si arriba de la tierra es parte del botón, pero la parte de la tierra está más importante, o de enviar más importante, que son arriba de la tierra.